¿Qué tal mi gente? Bueno, vamos con otro breve resumen porque de verdad lo del día de ayer fue para sacar o hacer un directo. Es que claro, si Marta Riesco entra dos horas a hablar con Javi hablando, claro, otra hora y media, dos horas para hablar con Javi Oliveira, como vosotros comprenderéis, ha soltado lo más grande. Y bueno, voy a intentar hacerlo en vídeo comentando punto por punto, intentando hacer el vídeo lo más resumido posible. En este caso hay otra cosa que también me ha llamado la atención y que lo resumo aquí a la perfección porque como os he dicho en el vídeo anterior, lo estoy viendo todo tal y como puedo, ¿vale? He visto bastante, bastante, tanto de uno como de otro. Mira que ahí he estado con la familia, he estado con el mobiliado, o sea, lamentable, pero bueno. Bueno, Marta Riesco interviene en el canal de YouTube, Telesalseo afirma que Antonio David Flores le apoya en su enfrentamiento con Diego Raval. Esto sí lo escuché, la reportera llama Javi Oliveira y habla largo y tendido sobre varios temas. El día 16 de julio tuvo lugar una emisión en directo en el canal de YouTube, Telesalseo, donde estuvo la periodista Marina Hernández y Javi Oliveira hablando sobre diversos temas, entre ellos el enfrentamiento que hay entre Diego Raval y Marta Riesco, que es como ha empezado un poco todo el lío, ¿no? Pues esta última sorprendió a los comunicadores del canal de YouTube llamándolos. La reportera se mostró agradecida por la opinión de Javi Oliveira sobre el tema. Te estoy escuchando y pienso punto por punto lo que dijiste sobre mi enfrentamiento con Diego Raval. Acto seguido, Marta Riesco cuenta que le impactó mucho lo que ha pasado entre el paparazzi y Javi Oliveira, condenando las actitudes de Diego Raval. Bueno, Javi pues estaba contando todas las peripecias que le habían sufrido por parte de Diego Raval. En el canal de Javi hablando claro, pues, lo de la matrícula, lo que había dicho sobre, bueno, pues te van a perder, si te persiguen por algo será. En fin, cosas así que fueron bastante reprochables y lamentables por parte de Diego, por supuestísimo, ¿no? Diego Raval, la actitud de Diego Raval me parece lamentable que lo hiciera y lamentable que los compañeros no lo condenaran. Que los compañeros no lo condenamos, claro que lo condenamos, claro que lo condenamos. Ahí estuvo fatal y lo vuelvo a decir. Lo que pasa es, claro, ni todo el mundo sabe mis vídeos, ni todo el mundo sabe mis directos, pero yo claro que condené que lo que dijo Diego sobre mi compañero Javi estuvo fatal. Es decir, que si es un macarra, que si lo persiguen por algo será, no sé qué, no sé cuánto. Lo que pasa es que también nos digo una cosa. Ni yo sé si ese día me apetecía hablar del tema, sino, bueno, vosotros ya me conocéis, que lo que yo pienso, primero que Javi, yo sé en qué punto estamos él y yo, que es mi amigo y el que lo apoyó en todo, y segundo, que aquí el que metió la pata fue Diego Raval y si no quedó claro en su momento, lo dejo claro ahora. Estuvo fatal en todo lo que le dijo a Diego Raval a Javi Oliveira. Lo que pasa es que sabéis que yo comento el cotilleo y este tipo de salseo, pues verdad que no sé si lo llegué a comentar, la verdad, pero bueno, si no lo comenté en su momento, comentado queda que estuvo fatal diciéndole que si era un macarra. Por eso surgió también el tema de los macarra en su comunidad, que ahora muchos hacen llamar macarra, en fin, que aunque la mona se vista ese, la mona se queda con tantos anillos, la verdad que estuvo bastante desafortunado ahí, bastante mal, y evidentemente pues eso al final yo sé que él lo hace como para un show, porque estábamos enfadados con él, lo hizo en el canal de Ni Más Ni Menos, si no recuerdo mal, dice aquí hablo yo lo que me da la gana, en fin, estuvo bastante mal, ¿vale? Dicho que tal. Bueno, me parece lamentable que lo hiciera y lamentable que los compañeros no lo condenaran, después de lo de ayer nadie debería invitar a Diego Arrabal a ningún canal, es de vergüenza lo que hizo y todo tiene un límite, se sobrepasó, bueno, yo por mi parte no quiero colaborar con Diego Arrabal, no quiero invitarlo nunca, él tampoco me quiere invitar al suyo, supongo, también, y ya está, ¿no? Creo que hay que dejarlo todo claro, este tipo de cosas, que luego la gente se enfada, yo lo dejo todo claro, ¿vale? Bueno, por otra parte, Marínez Nal y Marta Riesco tuvieron un cruce de palabras, por un lado Marta Riesco manifiesta que ha visto varios clics de Marínez Nal, que los califica de denigrante, Javi Libeira preguntaba las cosas que había dicho el periodista, que las ha calificado de esa manera, a lo que Marta Riesco respondía lo siguiente, dijo que era tóxica, que la familia de Antonio David me tiene miedo, que era un extremo de celos y que no, fui el superviviente por sí, y al irme estaría Antonio David con otra, ¿no? Ante esto, Marínez Nal reafirma que sigue pensando lo mismo, yo sigo pensando lo mismo, sigo pensando lo mismo, que no se fue al reality, seguramente, pues no, porque cada vez que se ha... Es que simplemente estando en Madrid y Antonio David en Málaga, ya era como que esa semana sacaba historia, encelada, no sé, porque sabía que iba a estar conviviendo con Olga, entonces yo eso no lo entendía, de hecho también creo que se lo preguntó Javi, que cómo llevaba eso de que estuviera conviviendo con su expareja, ¿no? En fin, también se le preguntó si acaso Antonio David la apoya en el enfrentamiento que tiene contra Diego Arrabal, resulta que sé que lo ha pasado ayer, ayer, lo que le ha pasado ayer, le ha afectado porque tenemos una persona común que se le ha hecho llegar y esta persona en común me está diciendo cómo se encuentra Antonio David con respecto al tema de Diego Arrabal, manifestó Marta Riesco, es decir que Antonio David Flores, pues no estaría pasándolo nada bien con respecto a esto, porque al final se está peleando su expareja con un compañero que a él le tiene precio y hay cosas de Diego Arrabal que por lo visto, según comentó ella, pues no le está gustando nada a Antonio David, ¿vale? Se están desvelando cosas, también es cierto que Marta Riesco ha desvelado cosas de Antonio David que no debería haber hecho alusión a él, también le pide que la apoye, es decir, tú estás diciendo en un libro que el 80% de las cosas que te ha hecho, en fin, es la parte que Antonio David te ha mostrado como pareja, como tú ahora le pides, si tú lo estás llamando entre comillas psicópata, como le pides que te defiendan ante Diego Arrabal, con todo lo que sabes, no sé qué, no sé, si quieres decir las cosas, di las cosas claras, cuando a ella le interesa dice las cosas claras y cuando no, 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 entonces por eso me parece lamentable que al final haya sacado a la pareja de Antonio David y cuando él no tiene nada que ver ya contigo, quítatelo ya de la cabeza, descansa, porque al final mientras que sigas con Antonio David en la boca, cosa que es absurda, porque al final la polémica no era con Antonio David, la polémica era con Diego Arrabal por una exclusiva, ¿cómo ha salido ahora lo de Antonio David, Olga Rocio, Flores? Ahí yo creo que ya se le ha ido, se le ha ido otra vez a Marta, ha vuelto a entrar en bucle, a volver a hablar de los mismos temas, a volver a reabrir heridas que tiene ella, pero porque las quiere tener, porque ella estaba muy feliz, y ya estoy a mi rollo, con mis historias, con mis no sé qué, yo aquí descansando, aquí disfrutando, el día que no está de restaurante, está haciéndose en masaje, está haciendo deporte, en fin, yo creo que está intentando salir, pero si no sale, realmente porque ella no para de avivar el fuego, y bueno, menos mal que la otra parte no le responde, si le respondiera Antonio David, Rocio, Flores u Olga, estaríamos aquí, bueno, en algo muy largo, y sobre todo muy tedioso, y sobre todo muy en contra de Marta Riesco, porque claro, Antonio David le puede responder mañana, pero Antonio David se la sopla, se la sopla, sinceramente, creo yo, creo que se la sopla Marta Riesco, o sea, creo que ha pasado página, ahora, la que vemos que no pasa página es ella, entonces, imaginarse que mañana Antonio David le diera por responderle, bueno, esto sería, pues, al día siguiente llorando, y hay que ver lo que me ha hecho este hombre, porque eso es otra, no vea la que le lío también en el directo, a Javi hablando claro, es porque cada cosa que le criticaba, no, porque soy mujer me critica, oye, chiquilla, que no te está criticando porque seas mujer, no te está criticando porque seas mujer, pero si él ha criticado a 17 o 20 o 50 hombres, lo que pasa es que como tú eres mujer ahora, te estás queriendo agarrar a eso, y si Diego Arrabal te dice algo, es bullying, pues tampoco me pareció bullying, o sea, yo soy el primero que si a mí me hubiera parecido bullying, se lo digo, ahora que estás queriendo comparar lo que le pasó de niña con lo de ahora, Diego, para que fuera bullying, en este caso, Diego tendría que haberse unido a alguien, y entre los dos reírse, por ejemplo, llamar a un compañero, o a un amigo, y decirle, ¿qué? y Marta la has visto, ¿no? qué tonta, ¿no? jajaja, en ese caso, pues si yo hubiera dicho, hombre, ahí entre dos, ¿no? hablando en contra tuya, sí que estás feo, ¿no? y sobre todo si estás tú delante, es que claro, para que sea bullying, tiene que ser así, entonces yo creo que ahí se le fue a Marta, pero bueno, mi gente, hasta aquí un poquito también este pequeño resumen, porque al final ya os digo, ha dado para tanto, 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 que bueno, no sé si haré algún vídeo más al respecto, mientras tanto, me gustaría que dejase vuestro comentario, sobre este asunto, sobre el que queráis, nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo.